...de la fecha 5 de febrero del año 2016 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Orlando Acuña-Woncoquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich-Guazzo, señorita Daniela Lozano Víctor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, señor Gino Costa Santolaya. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por establecida la sesión de la fecha mencionada entiendo que el señor Martín Bustamante Castro se encuentra de licencia, ¿es verdad? Sí, señor alcalde, he presentado su solicitud de licencia. Muy bien. En ese sentido, nos corresponde poder evaluar el acta de la sesión ordinaria del Consejo, fecha 21 de enero del año 2016, que todos los miembros del Consejo han recibido en su oportunidad. No sé si hay alguna observación con relación al acta. Si no hay observaciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada dicha acta por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, por favor. Gracias, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido un informe remitido por la Gerencia de Planificación y Presupuesto en relación al destino de los recursos provenientes del Plan de Incentivos 2015, en virtud del Decreto Supremo 033-2015 de Economía y Finanza, mediante el cual se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Bien, no hay más temas entonces en lo que es esta sección de despacho. Informes, si tenemos algún informe en mesa. No hay pedidos tampoco realizados por escrito. Yo quisiera, si no hay pedidos, yo quisiera sí informar al Consejo de conformidad con nuestra ordenanza de distinciones y condecoraciones. Hay un artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 19. Es el artículo 19, precisamente, que faculta al alcalde a entregar las llaves de la ciudad y después dar cuenta a las personas, a los miembros del Consejo. Estuvo el día lunes el canciller de Paraguay. Estuvo visitándonos, visitando el país, visitando Miraflores. La embajada está en Miraflores. Y el señor Eladio Loizaga, que es el canciller, estuvo aquí en la municipalidad y encontramos conveniente darle las llaves de la ciudad. Este es un tema que estoy dando cuenta al Consejo de conformidad con esta norma que acabo de mencionar. Si me permiten, voy a leer textualmente lo que dice. Esta es la ordenanza número 321, que menciona o señala en el artículo 19, que excepcionalmente el alcalde podrá otorgar cualquiera de las condecoraciones o distinciones dispuestas en la presente ordenanza sin necesidad de su aprobación mediante acuerdo de consejo y con cargo a dar cuenta al Consejo Municipal. Por esa razón estoy comentando de la visita del señor canciller de Paraguay y la entrega de las llaves de la ciudad que hubo dando cuenta al Consejo de esta situación. Muy bien, no sé si hay algún otro informe en mesa. Si no tenemos informes en mesa, quiero mencionar que la regidora Patricia del Río de Olavide ha solicitado poder asistir a un curso de capacitación a través de Onward International. Este es un curso de capacitación en Israel. Hay un proyecto que, digamos, haya un poquito más tarde de la fecha en que se notificó la agenda. Entiendo que nuestra Secretaria General de Consejo ha consultado con los regidores y es el momento de preguntar que si los regidores consideran pertinente podríamos poner a disposición o mejor dicho, ingresar este tema a la orden del día. Pregunto si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, si no se expresaron un general de conformidad. Entra este tema entonces a la orden del día por una decisión unánime de los partícipes del Consejo. Muy bien, entonces vamos, si no hay más temas, vamos ya a la agenda en sí mismo. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la calle Lima y Avenida Ernesto Díaz Canseco del Distrito de Miraflores. Al debate, señor Sousa, el uso de la palabra se lo concedemos. En este asunto, por obvias razones, mi voto va a ser en contra. No estoy a favor de dar esas concesiones. Gracias. No sé si es un poquito más claro usted y no tan críptico, obvias razones, no sé si todos tenemos esas obvias razones en la cabeza, por favor, si las puede expresar. No, es consecuente con mis votos anteriores que el año pasado también se le dio este beneficio a las mismas personas, a los mismos vecinos y mi voto fue en contra. Por ese mismo motivo, mi voto va a ser en contra esta vez. Gracias. Bien, que quede constancia entonces de aquella expresión. ¿Alguna otra intervención? Sí, ha pedido el uso de la palabra el señor Teniente Alcalde, le damos, le concedemos la misma. Gracias, señor Alcalde. Se trata de la renovación de la exonarización de los arbitrios por parques y jardines y limpieza pública, ¿no? Que ya se había otorgado a los comercios afectados por las obras que se están realizando. El acuerdo ha sido, extender ese beneficio hasta septiembre que finaliza, deben finalizar las obras. El proyecto sugería que se extendiera hasta septiembre o cuando estas terminaran y los miembros de la comisión casi por unanimidad acordamos que mejor sería limitarlo a septiembre y si en septiembre no estaban concluidas se hará la extensión debida, por supuesto. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no la hay, yo solamente quiero decir que cada vez que ha habido alguna situación de una obra que haya generado algún impacto en el entorno, nosotros lo que hemos procurado es buscar algún tipo de beneficio para los ciudadanos de ese entorno y como quiera que en la calle Descanseco hay un impacto y en la calle Lima también lo que se está buscando es de alguna manera ayudar a estos vecinos a paliar el impacto de la obra y ello se hace a través de esta situación de exonerar los arbitros. No podemos tocar el tema del predial porque no nos corresponde eso tendría que hacerse por una ley congresal pero sí lo podemos hacer en el caso de los arbitros lo hemos hecho con la gente del arco y con algunas otras obras que se han realizado en el distrito. Entonces por un tema de equidad de búsqueda de una suerte de equilibrio con relación a ellos que están reitero sufriendo los impactos de la obra es que esto se ha propuesto como bien ha mencionado el señor teniente alcalde es una renovación de algo que ya venía existiendo y se va hasta esa fecha porque en teoría las obras deberían estar terminadas a finales de ese mes principios de octubre. Muy bien entonces vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto silencio especial nacional de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la con el voto en contra del señor Sousa por obvias razones. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 373 que reglamenta los elementos de publicidad exterior en el distrito de Miraflores. Al debate esto viene también con un proyecto con un dictamen favorable está pidiendo el uso de la palabra la señora Patricia del río de Olavide. Gracias señor alcalde buenos días. Esta ordenanza es simplemente una adecuación al TUPO o sea el texto único de procedimientos administrativos modelo dado por la PCM no hay hay algunas variaciones que corresponden a eso. Gracias. Muy bien ¿alguna otra intervención? Si no tenemos más intervenciones procederíamos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto ha sido también aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor. Proyecto de ordenanza que regula la accesibilidad universal y fomenta la inclusión en el distrito de Miraflores. Al debate no sé si tenemos alguien si de nuevo la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Gracias señor alcalde nosotros tenemos la ordenanza 369 que es bastante completa esta simplemente es una nueva adecuación incorporando unas recomendaciones que nos da la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en favor de las personas con discapacidad simplemente es una adecuación y una mejora a nuestra ordenanza que ya la tenemos nosotros muy buena la 369 gracias. Muy bien ¿alguna otra intervención? Sí le damos el uso de la palabra a la señora Susana Stiglich. Gracias señor alcalde buenos días con todos sí quería agregar a lo que ha dicho la regidora Patricia del Río es que esta ordenanza además de recoger nuevas informaciones de las últimas normas que han salido de la ley 29973 la nueva ley general de la persona con discapacidad y otras normas técnicas de accesibilidad es que esta norma va a ser pionera porque recoge no solamente aspectos de accesibilidad sino también de inclusión y creo que es la primera municipalidad que dicta ordenanzas que recogen la perspectiva de discapacidad en el tema de inclusión eso quería decirlo excelente muy buen aporte y no sé si alguien más quisiera mencionar algo si no cerramos la ronda de debates y procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto señoras especiales nacionales de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que modifica el artículo único del acuerdo de consejo número 075 guión 2009 de fecha 10 de diciembre del mismo año que modifica el acuerdo de consejo 063 guión 2009 únicamente a efectos de precisar que la titularidad de la afectación en uso a plazo indeterminado respecto de la unidad inmobiliaria denominada museo de la memoria con un área total de 7 mil 537 punto 32 metros cuadrados de propiedad de la municipalidad de Miraflores se efectúa a favor del ministerio de cultura con la finalidad de continuar con el proyecto de inversión pública construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación con el Perú al debate a pedido de la palabra el señor Alfredo Régulo Sousa locio tiene el uso de la palabra gracias señor Vicente Muñoz Wells yo quería simplemente mi voto va a ser de abstención en este asunto porque no participé en la donación en ese entonces de ese terreno y voy a abstenerme porque es un asunto de forma más no de fondo porque si no no estoy de acuerdo bueno no voy a volver a lo pasado porque ya está en los hechos consumados nunca estuve de acuerdo con la donación de este terreno no participé en ella por lo tanto ahora mi voto va a ser de abstención gracias creo que tiene un error conceptual señor regidor no hay una donación de por medio y eso hay que aclararlo en los papeles que usted ha recibido claramente se dice que esto es una afectación en uso y usted como abogado debería saber que una cosa es una donación y otra cosa es una afectación en uso no hay donación hay afectación en uso mientras que con la donación uno se desprende la titularidad del bien con la afectación del uso no se le da la posesión y para aclarar para que no sé si con esto usted cambia de opinión o no lo que se ha producido es una afectación en uso hace algunos años atrás al estado peruano concretamente en ese momento al ministerio de relaciones exteriores y al interior del gobierno central lo que se ha hecho es que el museo de la memoria pasa a ser conducido por el ministerio de cultura y entonces tiene que haber un reconocimiento del titular del predio de quien va a conducir eso y esa conducción recae en el ministerio de cultura eso es lo que se está votando no estamos votando conceptos ni nada más que un tema de quien va a conducir este predio quien tiene la responsabilidad de la afectación en uso es más el día de mañana si nosotros tuviésemos tenemos que imputarle a alguien alguna situación por un mal uso o alguna situación de esta naturaleza tenemos que tener definido quien es el responsable y en este caso lo que estamos haciendo es justamente determinar quien es el responsable dentro del gobierno central ha pedido el uso de la palabra también me parece el señor teniente alcalde ¿verdad? ha quedado aclarado explicado entonces procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por una por mayoría perdón ¿su voto señor Sousa? abstención abstención muy bien no sé si tenemos algún otro tema proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde Gino Francisco Costa Santolaya por el periodo comprendido del 10 de febrero al 11 de abril del 2016 muy bien al debate tenemos una licencia solicitada aquellos miembros del consejo que quieran expresarlo es el momento de expresar algo acerca de esto si no procedemos a votar si hay la pertinencia del caso si se le quiere dar la licencia sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias que a usted licencia señor teniente alcalde a partir del día 10 muy bien adelante proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del primero al 7 de febrero del 2016 por motivos personales de igual manera procederemos a votar porque creo que esto no tiene mayor discusión aquellos miembros del consejo que quieran otorgarle la licencia al señor Martín Bustamante Castro sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia de la regidora Patricia María del río Jiménez de Olavide y autoriza su viaje a las ciudades de Tel Aviv Cafar Zabá Jerusalén Nazaret y Galilea del Estado de Israel por el periodo comprendido entre el 29 de febrero al 10 de marzo de 2016 inclusive a fin que en representación de la municipalidad de Miraflores participe en el curso proyectos municipales para la seguridad ciudadana al debate no habiendo debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta licencia y autorización de viaje si van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias creo que no hay más temas que tratar es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar ni que discutir esta mañana vamos a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana y los miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias se levanta la sesión y los miembros y los miembros y los miembros